bienvenidos al canal hoy nos adentraremos en un tema tan fascinante como inquietante esto es las siete sectas más peligrosas del mundo a lo largo de la historia han surgido grupos que bajo la apariencia de espiritualidad o ideales de comunidad han ocultado oscuros propósitos y prácticas aterradoras desde el control mental y la manipulación hasta los trágicos desenlaces que han conmocionado al mundo estas sectas han dejado una huella indeleble en la sociedad prepárate para descubrir historias impactantes conocer a sus líderes carismáticos y entender cómo lograron captar y dominar a sus seguidores si alguna vez te has preguntado qué hay detrás de estas organizaciones este vídeo es para ti comencemos número 7 nuestra primera secta es el templo del pueblo liderada por el carismático pero peligroso jim jones esta secta se hizo tristemente famosa por el trágico evento en jonestone guyana en 1978 jim jones fundó el templo del pueblo en los años 50 predicando un mensaje de igualdad racial y justicia social a medida que ganaba seguidores su control sobre ellos se volvió cada vez más autoritario en 1977 jones y sus seguidores se trasladaron a guyana para establecer una comunidad agrícola que llamaron jonestone sin embargo lo que debía ser un paraíso se convirtió en una prisión los miembros eran sometidos a trabajo forzado vigilancia constante y castigos severos el 18 de noviembre de 1978 tras la visita de un congresista estadounidense que investigaba denuncias de abusos jones convenció a sus seguidores de que bebieran una mezcla letal de cianuro en un acto que llamó revolución suicida más de 900 personas incluidos niños murieron este evento sigue siendo uno de los suicidios masivos más grandes de la historia número 6 en este puesto se queda a un shirinkyo fundada por shoko a sahara en japón en 1984 esta secta comenzó como un grupo espiritual que combinaba enseñanzas budistas e hindúes pero rápidamente se convirtió en una organización violenta y apocalíptica a sahara proclamaba ser cristo y cordero de dios incluso predicaba que el mundo terminaría en una guerra nuclear en 1995 aún shirinkyo llevó a cabo un ataque terrorista en el metro de tokio utilizando gas sarin un agente nervioso mortal este ataque causó la muerte de 13 personas y dejó a más de mil heridas las investigaciones revelaron que la secta había estado experimentando con armas químicas y biológicas y tenía planes para futuros ataques a sahara y varios de sus líderes fueron arrestados y condenados pero el daño ya estaba más que hecho dejando un legado de terror y desconfianza en japón número 5 en este peldaño se queda la familia manson liderada por charles manson es conocida por los horribles asesinatos que cometieron en 1969 manson un criminal y músico frustrado convenció a un grupo de jóvenes en su mayoría mujeres de que era la encarnación de cristo y satanás y debían seguirlo los crímenes más notorios de la familia manson fueron los asesinatos de la actriz sharon tat que estaba embarazada de ocho meses y otras seis personas en dos noches consecutivas manson creía que estos asesinatos iniciarían una guerra racial apocalíptica que él llamó helter skelter los criminales de la familia manson estremecieron a eeuu y llevaron a manson y varios de sus seguidores a prisión de por vida donde muchos de ellos permanecen hasta el día de hoy número 4 en este peldaño nos encontramos con heavens gate esta secta fue fundada por marshall applewhite y nettles es otra secta conocida por su trágico final apple white y nettles también conocidos como do y ti predicaban que eran los dos testigos mencionados en el libro del apocalipsis y que los humanos podían alcanzar un nivel superior de existencia a través de la transformación espiritual y física en 1997 39 miembros de la secta se suicidaron en un intento de ascender a una nave espacial que creían seguía el cometa hail bob creían que sus almas serían transportadas a una existencia superior y abandonaron sus cuerpos en un acto de graduación todos los miembros fueron encontrados vestidos de manera idéntica y con pasaportes y dinero listos para su viaje número 3 ya nos adentramos en los peldaños más perturbadores del top luego de escuchar todas estas aterradoras sectas te preguntarás existe algo peor así es en este puesto se queda la secta de los davidianos los davidianos liderados por david koresh se hicieron conocidos mundialmente por el asedio de huaco texas en 1993 koresh cuyo verdadero nombre era vernon howell afirmó ser la reencarnación de jesucristo y predicaba un inminente apocalipsis tras un enfrentamiento inicial con las autoridades en febrero de 1993 el fbi y el atf lanzaron un asedio de 51 días al complejo el 19 de abril de 1993 las fuerzas del orden lanzaron gases lacrimógenos en un intento de forzar la rendición de los davidianos en medio de la confrontación el complejo fue incendiado resultando en la muerte de 76 personas incluido koresh las circunstancias exactas del incendio siguen siendo objeto de debate y controversia número 2 en este lugar nos encontramos al movimiento de restauración de los diez mandamientos de dios en uganda el movimiento de restauración de los diez mandamientos de dios liderada por credonia huerinde y joseph kifter culminó en una tragedia en el año 2000 el movimiento surgió como una secta apocalíptica que predicaban la observancia estricta de los diez mandamientos y el inminente fin del mundo el 17 de marzo del año 2000 más de 700 seguidores murieron en un incendio masivo en una iglesia que se sospecha fue un suicidio colectivo o asesinato en masa los líderes habían predicho que el mundo terminaría en esa fecha y como esto no sucedió se cree que decidieron tomar medidas extremas el evento dejó una cicatriz profunda en la comunidad local y reveló las peligrosas consecuencias de la manipulación y el control Número 1 finalmente nos encontramos en el peldaño más alto del top la cima de la manipulación y el control les presento a la secta nx y vm liderada por kit rainer y presentada como una organización de autoayuda y superación personal fue una secta estadounidense condenada en 2019 por tráfico sexual trabajo esclavo y crimen organizado se anunciaba como una organización de marketing multinivel que ofrecía cursos y seminarios de desarrollo personal y profesional su sede se encontraba en el condado de albany en el estado de nueva york algunos medios de comunicación y antiguos miembros la califican de secta a raíz de una investigación judicial que supuso la detención de su líder kit rainer en marzo de 2018 el sistema de formación de nx y vm se administra a través de sus programas de éxito ejecutivo la formación se basaba en una técnica llamada investigación racional que facilitaba el desarrollo personal y profesional durante los seminarios los estudiantes se referían a kit rainer y a la presidenta nancy saltzman como vanguardia y prefecto respectivamente esta secta resultó estar involucrada en tráfico sexual extorsión y abuso psicológico rainer creó un grupo secreto dentro de la misma secta llamado 2 donde las mujeres eran marcadas con sus iniciales y sometidas a abuso físico y psicológico con ayuda de figuras prominentes como la actriz allison mac rainer manipulaba y controlaba a sus seguidores bajo la promesa de alcanzar el éxito y la iluminación en 2018 rainer y varios de sus colaboradores fueron arrestados y condenados revelando los oscuros secretos de esta organización entre sus clientes famosos están la actriz linda evans el empresario richard branson la familia cafriz según la revista forbes 3700 personas han formado parte de su programa de éxito ejecutivo desde 2003 incluyendo a shayla johnson cofundadora de bet antonia novello ex cirujano general de los estados unidos y stephen cooper y así llegamos al fin de este top donde nos hemos dado cuenta que las sectas han dejado una huella imborrable en la historia mostrando como la manipulación y el control pueden llevar a la tragedia si te gustó este vídeo no olvides darle like suscríbete al canal si es la primera vez que ves uno de mis vídeos y activa la campanita para no perderte ninguno de los próximos vídeos esto es historias del mal y que tengan dulces pesadillas